Noticias del Táchira El señor presidente de la república acaba de ordenar el cierre de la frontera por 72 horas a partir de este momento vamos a realizar operaciones especiales de OLP vamos a estar al frente de esas operaciones contamos con el apoyo de la red IANDE Mayor General Velasco Lugo del jefe de la SODI General de División Jurantes Torres de los comandantes de las ADI en este caso el señor General de División Carlos Martínez Tapulones y de toda la fuerza armada, la policía y vamos a tomar mañana una operación de encudrillamiento una operación de revisión casa por casa si es posible para ir atrás de estos seis presuntos homicidas que atacaron con armas largas es muy cerca a quemarrota, a quemarropa a estos jóvenes soldados de la patria y seguimos pues evaluando incluso el presidente ordenó en este momento como comandante en jefe de la fuerza armada desplegar todo un operativo que va a ser acompañado por el CICPC SEBIN, Unidades Especiales y vamos a acordar en estas 72 horas si hay cierres parciales de la frontera colombo-venezolana nosotros estamos al frente de la lucha no nos vamos a dejar intimidar seguimos en esta franca lucha contra el contrabando de extracción contra la guerra económica donde nos quieren meter siempre las bandas criminales y por supuesto los paramilitares colombianos seguiremos trabajando de frente a partir de este momento empieza la operación de evaluación para irnos a frontera a defender y a encontrar los delincuentes que atacaron en una forma vil por la espalda a esta unidad militar y a estos valientes hombres que hoy se debaten entre la vida y la muerte solo por defender la frontera y encarando con valentía la guerra económica en Venezuela Noticias del Táchira